Sí, bueno, realmente estamos más emocionados que nunca porque cuando iniciamos con este festival, el primer festival fue un festival pequeño y hoy en día ya en sus sectos festivales es un festival que está marcando mucho la diferencia en donde buscamos rescatar el arte culinario que se ha perdido en nuestras comunidades, en nuestras ancestralidades y obviamente poder también aportar al desarrollo ambiental, como es la protección de la estrellita esmeraldeña y que hoy terminamos de declarar al árbol de pechiche como nuestro símbolo, emblema de nuestra comunidad. Este festival sin duda pues tiene un gran éxito como lo pueden, un buen éxito como lo pueden apreciar ustedes y cada día la gente inventa nuevas cosas, crea y eso es lo que es la gastronomía, crear para poder trabajar en función de todas esas creatividades manavitas que tenemos. Sobre la gastronomía, ¿qué podemos decir? Cada vez la gente se empodera más. Sí, realmente la gente se empodera más, al inicio solo empezaron con dulce y conserva, hoy en día pues hay costilla, mariscos, lasaña, pizza, todo con salsa de pechiche, realmente esto es una locura, ¿no? Sí, lo importante sería que nuestros gobiernos de turno pues trabajen en función de las políticas públicas que garanticen, que garanticen a la ancestralidad de las costumbres de nuestras comunidades, ¿no? Porque es lo que nos va a fortalecer a nosotros y dinamizar la economía que tanto se ha ido perdiendo acá por la falta de trabajo que tenemos. Bayron, ¿cuál es la invitación que le hacemos a la población? Y también la pregunta, ¿con cuál plato usted se queda? La verdad que es muy difícil decir con cuál plato me quedo porque son muchos lo que hay, pero tenemos lasaña y lasaña de pechiche y tenemos langostinos, langostas, conca, pero realmente todo es una locura, ¿no? Y le invitamos también a la ciudadanía pues a seguirnos siguiendo en nuestras redes sociales y cada año va a hacer diferentes cosas y nos va a ayudar a fortalecer todos los temas culturales y ambientales de nuestra comunidad. Y muchas gracias también a ustedes de la prensa local de Puerto López, Canal 3, por siempre darnos cobertura a este tipo de eventos que realmente nos ayudan a difundir su importancia que tenemos.